Hay algo en ti que me saca fuera de control, no sé qué es Pero me hipnotiza tu cuerpo y tu piel Solo déjame saber si te paso a recoger, bebé, quiero volverlo a hacer Sé que estás muriendo de ganas también Llegamos a un lugar donde podamos estar, relajada y tranquilita te comienzo a tocar Es que en la intimidad no te puedo comparar, suavecito y despacito tu corazón va a estallar Sé que tú quieres de mí lo mismo que yo de ti, mientras te hablo al oído te comienzo a desvestir Y es que hay algo en ti, bebé, y que no saco de mi mente, solo pienso en complacer Quiero respirar y sabes que lo voy a entrar, agárrame sin miedo que vamos a viajar Y siente como voy entrando en ti, y yo que te deseaba, te tengo aquí Quiero castigarte, no lo voy a darte, quitarte la ropita suavecito pa' gustarte No voy a soltarte pa' que sude la noche entera, sea como sea lo haremos a tu manera Quiero castigarte, no lo voy a darte, quitarte la ropita suavecito pa' gustarte No voy a soltarte pa' que sude la noche entera, sea como sea lo haremos a tu manera Llegamos a un lugar donde podamos estar, relajada y tranquilita te comienzo a tocar Es que en la intimidad no te puedo comparar, suavecito y despacito tu corazón va a estallar Sé que tú quieres de mí lo mismo que yo de ti, mientras te hablo al oído te comienzo a desvestir Y es que, hay algo en ti bebé, y que no saco de mi mente, solo pienso en complacer Voy a pillarle lo oscuro en mi cama, me pides y me gritas que te da hasta la mañana Tú me dices te la quito, o con la ropa puesta, lo importante es el momento, te hice mía, ya no hay vuelta Y seguimos el machineo, como y las copas, mucho victoria secreta mojada y se denota Me tiene loco el movimiento de su cuerpo, sigue meneándote pa' disfrutarnos el momento La vuelvo loca mientras bajo por su cuerpo, mirándote a la cara que te gusta yo lo siento Y llegamos a un lugar donde podamos estar, relajada y tranquilita te comienzo a tocar Es que en la intimidad no te puedo comparar, suavecito y despacito tu corazón va a estallar Sé que tú quieres de mí, lo mismo que yo de ti, mientras te hablo al oído te comienzo a desvestir Y es que, hay algo en ti bebé, y que no saco de mi mente, solo pienso en complacerte Bright Tiago, la nueva voz, guarde, The Beatmaker, Jackson, el tono perfecto, el tatal Gracias por ver el video